Lo siento, pero tú no vales por esta compra, así que tienes que estar aquí, ahora... Río Mero Hola, mi nombre es Homer Cipso, hoy me da poseo por acá ¡Oh! ¡Hola, amiguito! ¡Es la hora de la turbopaja! Pero serás... ¡Oh! 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 It's a me, Mario Pero serás... ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Déjame en paz, pendejo! ¡Déjame en paz, guau! Hola, mi nombre es Batman Pero serás... ¡Para cojones, para! ¡Puñetazo libre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, mi muela! ¡Mi penecillo! Te vas a hinchar de tantas rosquillas Ah, no, ya se está... ya estás hinchado Pero serás... ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Qué vas a hacer, eh? ¡Puto subnormal! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¡Tronco! Me cago en tu puta madre, ¿verdad? Me cago en tu puta madre ¡Pero serás... Soy inmortal! ¡Y tú no lo eres, pendejo! ¡Al callate! ¡Cállate tú! ¡Pero serás... ¡Pero serás... ¡Pero serás... ¡Pero serás... ¡Pero serás...